Bueno, Guillermo, ¿cuál es el objetivo que tiene Promociones Sanfer para este año? Y sobre todo las contiendas, las peleas que se tienen previstas para que la afición esté atenta para este 2023. Primero que nada, pues, desearles un feliz año a todos los aficionados, a los medios de comunicación. Promociones Sanfer para este 2023. Se está cumpliendo 30 años de ser promotora boxística. Los cumplimos en septiembre. Y tenemos planes muy interesantes para varios boxeadores que ya estarán disputando títulos mundiales. El número, por ejemplo, Ana David Picasso va a ir por una eliminatoria. Luis Neri va a ir por otra eliminatoria. Algo se empezó a supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ángel Ayala ya está, es retador número uno para la pelea de título mundial. Y Sean Cepeda ya perdió en noviembre, pero tendremos otra oportunidad titular. Y Jaime Munguía, el estelarista de los pesos medios de Sanfer, estaría ya también en una pelea muy importante para mediados de año. En cuanto a las promesas de Jalisco, te lo quiero preguntar, sacamos acá en el canal los prospectos que hay en torno al boxeo jalisciense. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tanto crecimiento se ha dado para el boxeo de Jalisco? E interés sobre todo para ustedes, de los boxeadores tapatíos y jaliscienses. Bueno, de hecho tenemos a varios peleadores de Jalisco, pero dos de los que sin duda estarán en una muy buena posición para disputar peleas interesantes son Diego El Azabache Torres y Rafael El Divino Espinosa. Ambos están muy, muy adelantados en cuanto a su proceso y sin duda tendremos oportunidades muy importantes para ellos. Peleas de título mundial para los próximos años. ¿Hay algunos boxeadores que les hayan sorprendido en su calidad y que puedan estar peleando por lo menos ya sea este o el siguiente año por ese tan ansiado campeonato del mundo, las diferentes categorías? Sí, yo creo que hay talento, hay bastante en Promocional Central, afortunadamente tenemos bastantes boxeadores con gran talento. Hablando específicamente de la gente de Jalisco, yo te puedo decir que Rafael El Divino Espinosa con su récord invicto está en muy buena posición. No te digo que probablemente para este año, pero este año puede consolidar una gran oportunidad por un título y sin duda el próximo estará disputando una pelea de campeonato. Y Diego Torres es otro joven que también, como te comentaba, va muy bien en su proceso, va madurando poco a poco, no le tiene miedo a ningún rival, siempre está dispuesto a enfrentarse a lo mejor de su división y sin duda será otro de los grandes candidatos a disputar el próximo campeonato mundial. He platicado mucho con las diferentes empresas encargadas del deporte, no solamente la cuestión de boxeo. Después de la pandemia y que platicamos precisamente en ese 2020, donde estaba la situación más complicada, más compleja en torno al COVID, ¿ya se recuperó económicamente o va en proceso de Sanfer de todas esas pérdidas o todas esas situaciones que se presentaron complejas en esos últimos años en el tema de pandemia? No, estamos en proceso de recuperar, digo, realmente la pandemia, dentro de la pandemia, pues fuimos una de las promotoras o la primera promotora en México que comenzó a hacer boxeo, con condiciones de seguridad y protocolos muy estrictos y eso nos benefició. Sin embargo, la parte de recuperación de la economía del negocio del boxeo va en función de los patrocinios. Creo que este año va a ser importante para que se sumen más patrocinadores, ya se están volviendo a acercar al boxeo cuando tuvimos dos o casi tres años de receso con lo de la pandemia. Hay plazas también, y te lo quiero preguntar, complejas en la cuestión de violencia. Lo veíamos la semana anterior con la situación de Sinaloa. ¿Ha afectado este tema a ustedes como promotores, como empresas que llevan el boxeo, llevan el deporte a los diferentes lugares en nuestro país? ¿O no se han visto afectados por esta situación? Otra de las plazas ha sido Cancún o Quintana Roo en general, que también se ha presentado muchas situaciones de esta cuestión de violencia. ¿Ha afectado también para la organización de peleas, Guillermo? Desafortunadamente, la inseguridad en todo el país es un factor que afecta a todos los sectores. Nosotros que nos dedicamos al sector de entretenimiento, que competimos con cines, con teatros, con el fútbol, o con otros, el show business que le llaman de los deportes, pues realmente sí afecta el hecho de que no haya seguridad. Pero te puedo decir que aquí en Tijuana hacemos boxeo, y también Tijuana está considerada una plaza complicada, y realmente aquí vamos a iniciar la temporada. Pese a la inseguridad que priva en el país, nosotros tenemos que seguir haciendo boxeo, y tenemos favorablemente la respuesta del público en cada plaza que hemos asistido. Nunca hemos cancelado ninguna función por temas de seguridad, afortunadamente. Esperamos que nunca sea el caso, pero nosotros tratamos de sí hacer nuestro trabajo y ver que la gente necesita de entretenimiento, porque es parte de la formación de la sociedad. Se ha aprovechado mucho también para las peleas fuera de México, en esa proyección para los boxeadores. También esa situación de los combates, la élite del planeta, donde es prácticamente Estados Unidos, ¿qué tanto se puede meter, qué tanto se puede involucrar a los boxeadores en este tema, de las peleas a esa clase de escenarios? En el caso de Sanfer, ¿es proyección, ese objetivo que se tiene? ¿O cómo va ese tema para los próximos por lo menos dos años? Pues mira, nosotros realmente trabajamos muy de la mano con la mayoría de las empresas internacionales. En el caso de Top Rank tenemos una relación de muchos, muchos años con los que hemos conducido la mayoría de nuestros campeones, pero últimamente también tenemos boxeadores con Mashu, tenemos peleadores con Golden Boy, y hacen plaza en Estados Unidos. De hecho, varios de ellos, como tú te habrás dado cuenta a lo largo de estos años de pandemia también, se enfocaron en México y hubo empresas, Mashu ha hecho mucho boxe en México, Dazón también lo ha hecho, el mismo Top Rank nos ha solicitado que buscamos plazas para llevar a cabo en México también ese tipo de combates. Y nosotros, nuestro objetivo es llevar a nuestros talentos, madurarlos, tenerlos listos y cuando los tengamos listos para ir a buscar esos grandes escenarios en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Por último, Guadalajara, Jalisco. ¿Qué objetivo se tiene? ¿Qué planeación se tiene para los próximos también dos años aquí en la entidad en cuanto a peleas? ¿Hay objetivo y plan de que se realicen diferentes combates aquí en la entidad, Guillermo? Sí, de hecho, nosotros cerramos el año peleando precisamente en Tijuana, en Guadalajara, Jaime Munguier, el 19 de noviembre, esa fue la última fecha del año, porque después vino el Mundial y ya nos acotamos nosotros en la parte del museo. Pero sí, siempre hemos considerado a Guadalajara, sobre todo, y Jalisco en general, una plaza muy importante, porque hemos hecho mucho en Puerto Vallarta también. Y consideramos que para nosotros es una plaza importante y máxime que ya tenemos a los muchachos. Tenemos a estos dos jóvenes que te mencioné, tenemos a otros más, como el Niki Torres y demás, más jóvenes que talentosos de allá, el Chupo Díaz mismo, que pueden, que con los que podemos hacer algo y volver a hacer plaza en Guadalajara, que es una de las mejores plazas que hay en México para el boxeo. Muchísimas gracias, Guillermo, por estos minutos para UDGTV Canal 44, para Radio Universidad de Guadalajara. Te agradezco por los minutos, una disculpa por todas las cuestiones extra de la entrevista, los problemas técnicos y las diferentes situaciones que se presentaron, pero te agradezco mucho y como siempre un placer platicar contigo de boxeo. Y sobre todo de ese apoyo que le brindan también a todos los aficionados al deporte de los guantes y la oportunidad para las futuras generaciones en materia de boxeo. No, yo te agradezco la oportunidad que me brindas a través de tu medio poder llegar a la gente de Guadalajara y de todo Jalisco y decirles que Promociones Ámplas siempre está muy interesado en la plaza y pronto estaremos de nueva cuenta. Y en noviembre nos fue muy bien, hubo una gran respuesta. Tuvimos una gran cartelera y creo que podemos seguir haciendo... Vamos a seguir haciendo funciones de primer nivel.